Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará, sí, como ya sucedió en el primer mundial con 17 y también en el segundo. Ya han pasado semanas desde que se jugó la final de la Copa de Oro, pero parece que Costa Rica y Honduras seguirán haciendo melle de ese partido, en especial la prensa tica, del programa Sensación Deportiva, se refieren al tri, antes de comenzar, recuerda a comentar con respeto, te informamos todos los días. Damos la tuya para la fallida eliminatoria para los Juegos Olímpicos del 2008. No, 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 se tiene gastos, ¿verdad? Tremendo. No, y no daba el brazo a torcer, don Leo, ayer le estábamos poniendo atención ese tire, ese tome y deme de Faitelson y Hugo, y él está sentado y que no fracasó, y que hay cosas puntuales, incluso dejó entrever que, incluso a nivel de jugadores, pero que él no fracasó, y claramente sacó la bandera del autobongo, yo puedo asumir esa selección, porque ha tenido siempre esa espinita, Hugo, ¿verdad?, de volver a dirigir. Y, Leonel, eso es, usted sabe que todo esto, pasando por la Copa de Oro, lo que está viviendo México, que generalmente uno escucha el sector de la prensa mexicana, un sector insistiendo que ellos deberían estarse rozando con Comebol, que deberían insistir en trasladar los Juegos para Comebol, porque están a ese nivel. Después de esta Copa de Oro, se les quitaron las ganas de eso. Absolutamente, Leonel. Se va a venir para un solo partido con contundencia, tú le dijeras, le pasaron por encima al rival. Ningún partido, todos, les costó, todos tuvieron que luchar, pegar, arrancando con el empate frente a Chiray y Tobago, y ahí, en consecuencia, hasta la final contra Estados Unidos que perdieron. No hubo ningún partido fácil para México. Oiga lo que dice Cuauhtémoc, hay que reconocer cuando hace las cosas mal, y muy mal. Si yo estuviera en el banquillo, yo lo diría, fue un fracaso. Hay que ver la realidad y hay que tener también esa humildad de decir, éramos favoritos y perdimos. Fue un fracaso. Cuauhtémoc Blanco dice que el hecho de no poder derrotar a una selección alterna de Estados Unidos, es algo más que humillante. Sí, ahí sí coincido. Para México debe ser muy triste, sobre todo para la prensa mexicana, que Estados Unidos lo presentó. Es que a la final de la FAN, a la final de la Copa de Oro, Estados Unidos cambió el plantel, completamente. Era otro. Solamente un jugador repitió. Así es. O sea, ¿qué significa eso? Es un gran fracaso para las elecciones. Es una superioridad mundial de Estados Unidos que está dando un mensaje de que tiene jugadores, jugadores en cantidad para formar un once en la eliminatoria. Eso es el mensaje que manda Estados Unidos. Oiga, los guías titulares en la FAN y al Ford, ni siquiera Ford lo tomó en cuenta. Los que están en el webpad. Esta selección, que es la nueva Copa Oro, es base de la MLS. Es una selección doméstica, por lo menos llamarlo así. Así es. Y vea la demostración que digo. Entonces, quiere decir que el momento en que Estados Unidos ya tenga que ser el once titular, que va a afrontar las iluminatorias a Qatar, que hay clase de traduco va a tener Estados Unidos, de repente. Claro. Y sin contar aquel equipo que nos metió 4 a 0, que también fue un equipo muy sub-23, muy híbrido ahí, que andaba ahí. Bueno, eso es trabajo. El pantillazo de Ronald González. Eso es trabajo. Eso es trabajo. Eso es hacer las cosas planificadas, con orden, con un norte ya definido. Eso es trabajo. ¿Cuándo nosotros podríamos hacer eso? Exacto. Mire, usted sabe que uno tiene que verse en ese espejo, ¿verdad? Y me refiero, ¿cómo quisiera yo que nosotros estuviésemos en un momento distinto, con jugadores fuera? Pero sobre todo hay algo que, no sé, me ha dado vueltas y vueltas la cabeza. Y hay una respuesta muy clara. Cuando Estados Unidos convoca, convoca de acuerdo, obviamente, a lo que se esté presentando. En este caso, los legionarios están en sus clubes, teniendo sus vacaciones y llevando el proceso pretemporado para estar muy bien físicamente. Los que vienen detrás son los que mejor rendimiento tienen en una liga como la MLS. Sí, pero vienen en riesgo. Vienen en competencia. Vienen en competencia. Entonces, nosotros nos hacemos aquí ecuaciones mentales para tratar de definir cuáles son nuestros jugadores, los que nos van a representar. Lamentablemente, aquí tenemos que acudir a los de más experiencia. Porque la fórmula que han utilizado estas selecciones es por mejor rendimiento. Y con un sistema de juego, usted ve que lo practican perfectamente. Perfectamente. Nosotros aquí tenemos que acudir a los jugadores de experiencia. ¿Por qué? Porque de momento estamos en una transición donde no sabemos a qué vamos a jugar. Y esa parte de definir eso, que es, bueno, vamos a jugar, facilitaría. Y entonces, ahí es donde yo digo, me alegra las incorporaciones del señor Ugalde, Manfred, de Alonso Martínez, que se habla de que también va a tener una oportunidad, de Montenegro, de todos estos muchachos que van afuera. Porque si usted establece un sistema de juego, usted los trae y nos ponen en la posición que ellos juegan. No va a variar. ¿Cuál fue el cito de Brasil? Que tuvimos una generación de jugadores jugando en Europa a buen nivel titulares en grandes equipos. Y eso lo supimos capitalizar con un trabajo táctico, técnico de pronto que nos llevó a donde nos llevó. Ese es mi punto. Se sabía que jugaba la selección. Incorporar entonces esas figuras, ya que yo es que no tengo tiempo para entrenarlos, se me acabó el tiempo, estamos... Ya eso pasa en un segundo plano porque la calidad la tienen. Pero bueno, estamos en otra realidad o en el diferente, lamentablemente. Y lo más triste de todas, de las ocho selecciones, la realidad más triste la tenemos nosotros. Así es. Por el poco tiempo que tenemos de haber nombrado al técnico que... En esto hay una idea equivocada, pienso. Yo particularmente no espero una renovación total. Porque mucha gente no está hablando de renovación. Cree que es que hay que quitar a todos y meter solo a los jovencitos. Por eso se lo decía al colega mexicano, a César Martínez, hace unos días. Entonces, yo le hablé de una cirugía mayor en el entendido y en eso le fui totalmente claro. De que había que eliminar algún sector, ¿verdad? Que no funcionó, lamentablemente no funcionó en esta Copa de Oro, ¿verdad? Y sí la necesidad de refrescar la selección, refrescarla. Usted dio ahora ahí una lista, una lista de nombres que yo creo que todos, es una idea casi generalizada, que son jugadores que deberían de estar ya incorporándose y trabajando a fondo con el técnico de Fernando. Fernando, este, yo espero que unos cinco, seis futbolistas, de los que no viajaron a la Copa de Oro, que están jóvenes, que tienen recorrido, que tienen experiencia, que ya tienen colmillo, que no se nos olvide, que de ayer en un mes, de ayer en un mes, en nuestro nombre es, a las siete de la noche, tenemos... ¡Suscríbete al canal!